Tengo derecho a ser feliz y por eso me voy para siempre de tu lado le digo adiós al dolor voy en busca del calor al arrullo de otros brazos el amor nunca llegó y la comunicación siempre estuvo tan ausente el tiempo nos atrapó y así nos arrastró al fracaso tristemente voy en busca del amor porque mi corazón me lo pide y me suplica que me busque otro amor donde no haya dolor ni tampoco más heridas culpables fuimos los dos confundimos el amor aquella noche placentera nos enredamos sin pensar que la vida nos cobraría con lágrimas y penas voy en busca del amor porque mi corazón me lo pide y me suplica que me busque otro amor donde no haya dolor ni tampoco más heridas culpables fuimos los dos culpables fuimos los dos confundimos el amor aquella noche placentera nos enredamos sin pensar que la vida nos cobraría con lágrimas y penas con lágrimas y penas